Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casitas bebiendo chocolatito caliente con un panecito. Pues con estas temperaturas de ahora. ¡Ay no! ¡Qué envidia! Ni creen que yo quería salir, ¿eh? Arisa, Cadira y Miel me obligaron. Bueno, ahora les tengo un chismecito. Pues el día de hoy veremos un tema muy interesante, ya que hablaremos de una sensación que permite que nos maravillemos hasta de lo más simple. ¿Puedes adivinar cuál es? Ash, puedo alcanzar a notar cómo sale humo de sus oídos. Mejor les digo qué es. Es el asombro. ¿Y saben qué es? ¿No? ¡Ay pues yo tampoco! Por eso nuestras amigas Cadira y Arisa nos explicarán todo acerca de ello. ¡Adelante chicas! Hola chicos, qué alegría verlos de vuelta. ¿Cómo que no saben qué es el asombro? A ver, díganme qué les hace pensar esta imagen. ¿Todavía no lo tienen claro? No puede ser. Déjenme les explico. El asombro es cuando te sientes sorprendido, cuando miras o reaccionas a algo y te sientes confundido. También es importante que sepas que el asombro es de muy cortita duración. ¿No creas que van a durar 5 minutos con él? ¡Claro que no! De hecho, es de solo pequeños segunditos y no estás nada preparado para su aparición. Pero hay algo que no me queda claro. ¿Puedes ayudarme? Claro que sí. Todos podemos al menos alguna vez estar asombrados e incluso más veces de las que creemos, pues en nuestra vida cotidiana puede ser algo muy habitual. Sí, y en especial para nosotros, que estamos aún muy jóvenes. Y cualquier cosa nos puede parecer interesante, hasta causarnos que reaccionemos de manera rápida. Pues para nosotros es muy difícil quedarnos sin hacer nada, así como los soldados. Todos rectos y serios. Sí, sí, sí. Oye, Cadira, ¿sabías que se manifiesta en dos distintos tipos de asombro? ¿En serio? Sí. El primero es el positivo. Y es cuando una persona, ante la situación que está viviendo, se sorprende, pero de alegría. Es como si tuvieras desde varios días queriendo un elote en vaso, pero no lo compras. Entonces, mañana llega miel con un elote en vaso bien rico y bien jugoso. Entonces, tú te asombras por la sorpresa y te pones muy, muy, muy feliz. Ah. ¿Y cuál es el otro tipo de asombro? Ah. Es cuando el asombro es de tristeza por una situación desagradable. Puede también tener una sensación de rechazo y convertirse en as. Ah. Ya entendí el segundo tipo. Por ejemplo, puede que yo esté por comerme una manzana bien bonita y tenga un montón de hambre. Y al momento de morderlo... ¡Iuuh! ¡Un gusano! Esta contaría como una... Como un asombro negativo. ¡Iuuh! ¡Sí es cierto! ¡Iuuh! Todos estos datos que acabamos de decir son muy interesantes. Ahora que hemos explicado acerca del asombro, vamos con Selene, que nos diría un poquito más sobre este tema. ¡Ay! ¡Me sorprendiste! ¡Avisen por el amor a los dioses! Estoy asombrada porque he aprendido acerca del asombro junto con ustedes. ¿No es maravilloso? Sí que estas chicas saben explicar. Como vimos, el asombro es una sensación cortita que se da ante un evento inesperado, que no estaba previsto o que no estábamos acostumbrados a ver. Además de que dentro de esta sensación podemos sentir otras emociones, dependiendo si lo que pasa a nuestro alrededor es bueno o malo. ¡Oh! Y otra cosita más. Acércate. No solo nosotros los peques lo sentimos, sino también los adultos. Sí, sí, nadie se libra. Jeje. Es importante conocer nuestras emociones porque de esta manera nos conocemos más a nosotros mismos. Espero y te haya gustado todo lo que vimos el día de hoy. Y cuídate del frío. Mi nombre es Selene y nos vemos a la próxima. ¡Adiós, amiguitos!